La Comunidad de Progreso La Comunidad de Progreso Lamentablemente a nosotros nunca nos han consultado, nunca nos han dicho que entra la minería dentro de nosotros, nosotros somos agricultores, cañicultores, tenemos producción de cacao, de café, orgánico. Porque queremos escuchar la voz de ustedes, a ver qué es lo que dicen, a ver qué propuestas hay de ustedes. ¿Qué nos dan la pensabilidad de que no nos hacen nada? No, 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 nada les va a pasar. Aquí no les va a pasar. Nada les pasa, nada les pasa. Yo soy una moradora del barrio El Progreso, donde supuestamente la información que nos hicieron llegar el día de hoy era que iban a ser la mesa de información en nuestra comunidad. El día de mañana, sábado, era supuestamente la socialización. Señores, pues, los señores lo que quieren ya es suspender, escúchame, los señores lo que quieren es suspender y retirarse. Ya, algunas personas de aquí hemos sido conocidos, hemos conversado, se ha hecho un intento de socialización. Nosotros lo que justamente el día de hoy, hasta el día 2 de febrero, intentábamos hacer una apertura de centros de información. Y en el progreso y en el paraíso igualmente. No vamos a regresar. No vamos a regresar. Eso queremos las cuatro horas. Yo también, cuando les queremos retirar, ya voy a hablar yo con las personas que están a cargo y les vamos a decir que ya no quieren, que definitivamente, justamente, esa es nuestra labor, saber que ustedes no quieren. Y eso les hago informar a mis superiores. El día de hoy, nuevamente, ganamos una pequeña luchita, pero no hemos ganado la guerra, la guerra es larga. Y lo que sí hay que valorar ahora es que nosotros, las autoridades locales, la gente que es de nuestro pueblo, la gente que es de aquí, de nuestra tierra, está con nosotros, defendiendo nuestro derecho a seguir sembrando, a seguir construyendo territorios de vida, más allá de la gente vaga que quiere hacer plata rápido, porque la minería es eso. Si no lean el comercio hoy, hoy, ayer la policía, 350 oficiales de policía allanaron un laboratorio de la minería de Imbabura, de Bellavista. La minería es prostitución, es narcotráfico, es violencia, es muerte, y nosotros no queremos eso para nuestros territorios de paz. Todavía tenemos un aire limpio, un aire no contaminado, y por eso estamos luchando, para que no se dé la minería, porque la minería simplemente es destrucción. Aunque no lo sepa, este es el espacio verde de Quito, y tenemos que defenderlo. Nosotros habitamos aquí, nosotros emprendemos aquí, y no es posible que empresas extranjeras o empresas de desconocidos quieran entrar a nuestro territorio, quieran robarse la paz, quieran robar el agua, quieran robarla a nuestra tierra. No podemos permitir esas cosas, compañeros.